Roberto comenzó manejando colectivos y hoy lidera junto con su familia una empresa con más de 100 locales. El tipo se levantaba todos los días 5 de la mañana para agarrar el colectivo. Y teníamos que en un minuto prácticamente llenar el colectivo. Terminaba su turno y le había faltado la persona que tenía que reemplazarlo. Le depositan el dinero y cuando va a agarrar el dinero viene una crisis económica bastante importante donde resulta que no tenía nada, era moneda, no le alcanzaba ni para comprarse un auto. Y no sabía qué hacer porque sin peso tuvimos que empezar de cero. Existen innovaciones que nacen de casualidad. Sacábamos la placa y la pared estaba seca, o sea... Empezamos con esto muy de abajo. Inclusive las cañerías de luz que antes usaban mucho caño metálico estaban sanas y donde no estaba la placa estaban todas podridas. Así como funcionaba en algunos lados al principio, no funcionó en todos los lugares. ¿Cómo es estar al borde de la quiebra? ¿Cómo es estar a punto de perderlo todo? El automovilismo es una pasión para todo el mundo, pero te seca. Hemos perdido mucho dinero y mucho tiempo. Hoy me lo pongo a pensar y digo, estábamos totalmente locos, ¿no? Placa San Francisco es una empresa familiar pionera en soluciones anti-humedad de Sudamérica. Muchachos, están complicados financieramente, económicamente. O se dedican a la empresa o van a tener problemas reales y van a terminar quebrando. Bienvenidos a Historias que Inspiran, donde emprendedores, empresarios y empresarios cuentan cómo lo lograron. Si nos dedicábamos al automovilismo, la fábrica en algún punto iba a colapsar y no iba a poder seguir. Placa San Francisco Placa San Francisco nació como una empresa familiar. Nos dedicamos a la fabricación de placas anti-humedad para revestimientos y placas decorativas para silorrasos. Que son la solución para la gente que tiene problemas realmente de capilaridad, de problemas de humedad ascendente. Con lo cual lo que hacemos es microevaporar la humedad que tiene la pared, absorbiéndola y microevaporándola. Haciéndola descender del muro para que no se siga deteriorando, no se siga afectando. Damos garantía por 10 años de que no va a tener más el problema. Hoy por hoy tenemos 105 tiendas con 70 franquiciados. Abarcamos Argentina. Hoy ya también exportando a lo que es Uruguay, Paraguay y Chile. Con toda esta gran familia que somos ahora, el producto puede llegar mejor al consumidor final. Y bueno, es la idea, ¿no? Ir cada vez creciendo un poquito más. Roberto, hoy Placa San Francisco tiene más de 100 locales, 3 fábricas, en San Luis, en Campana, una cantera propia. Pero esta historia nace usted arriba de un colectivo manejando. Manejando. Era el componente más joven de la línea 21. La 21. Sí, tendría 21 años más o menos y salíamos de Puente de la Noria con frecuencia de un minuto. Y teníamos que en un minuto prácticamente llenar el colectivo. Pero primero fue de chofer, después se me dio de comprar un colectivo y así sucesivamente llegué a tener ocho. ¿Qué te contó tu papá de sus comienzos como colectivero? El tipo se levantaba todos los días 5 de la mañana para agarrar el colectivo y terminaba su turno. Y le había faltado la persona que tenía que venir a reemplazarlo. O otro colectivo que había quedado sin chofer y tenía que agarrar el colectivo y seguir trabajando. Y volvía a las 2 de la mañana, 1 y media de la mañana, volvía a casa. Una locura total. Una locura total, no tenía vida. Era un negocio muy lindo, lo que pasa es que tenía problemas con sus choferes. Que realmente le complicaron la vida y por eso llegó a tomar decisiones como la de vender toda la flota colectiva que tenía. Cuando vende los colectivos, vende la línea, le depositan el dinero y cuando va a agarrar el dinero viene una crisis económica bastante importante donde le robaron un par de ceros a los números en el que fue el rodrigazo. Y resulta que no tenía nada, era moneda, no le alcanzaron ni para comprarse un auto. Y ahí es donde arranca de vuelta, ¿no? ¿Perdiste el dinero de toda tu vida? Sí, de toda mi vida, todo lo que había ganado ahí en los colectivos. Y bueno... ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hice? Y no sabía qué hacer porque sin un peso, y bueno, tuvimos que empezar de cero. Ellos habían perdido casi todo, pero un encuentro casual los llevó a descubrir un producto innovador para la época. Los cielorrasos de yeso. Así fue como una crisis de origen a Placa San Francisco. Yo estaba en el Chaco, esperando para hacer un viaje, y vino un señor mayor y me dice ¿Qué has hecho, amigo? Dice, ¿qué te pasa que estás... Triste, cabizbajo. Triste, cabizbajo. Dice, vení que te voy a mostrar algo. Me llevó a la casa, fui, y cuando vi eso, que él lo había importado, bueno, me engañó. Abrié los ojitos y dijiste que hay algo. Me encantó. Y yo apunté a esto y empezamos a hacer la matricería. Y bueno, cuando empezamos, más o menos en 1975, empecé yo y mi señora nada más. Empezamos con esto muy de abajo, haciendo todo manual. Y nos costó mucho tener las primeras matrices. Siempre yo y otras chicas compañeras que tenía, hacíamos, lo hacía yo prácticamente, era todo manualmente al principio. ¿Qué lo hacías vos? Todas las placas, las molduras, todo, todo. Fabricaba yo toda la mañana. Eran jóvenes, lo pudieron tomar de otra manera. Igual eran muy emprendedores los dos. Los dos siempre trabajaron codo a codo y siempre con mucha gana, con mucha fuerza. Mientras la empresa daba los primeros pasos, los hijos de Roberto y Angélica crecían entre placas de yeso. Siempre en fábrica era divertido, ¿no? Con mi hermano porque siempre teníamos un poco de todo. Había lo que era la planta, lo que se estaba haciendo. Me acuerdo, mi mamá estaba haciendo molduras a mano en el fondo. Y yo iba y por ahí, con algunos, los envases, los juguetes y los llenaba con yeso y hacía figuras, las pintaba. Tiempo después, Maximiliano y Ariel se sumaron a la empresa y fueron testigos de un descubrimiento fortuito. Teníamos unos locales que tenía mi padre, que los quería alquilar, que la inmobiliaria estaba apurada, que tenía alquiliente, no se podía escapar. Entonces teníamos que arreglar el local porque tenía problemas de humedad. Tenías humedad en todo el local. Todo el local. Entonces nosotros fuimos y revestimos con los materiales nuestros. Ellos taparon las paredes repletas de humedad con placas de yeso, sin saber que estaban a punto de descubrir el producto que les cambiaría la vida para siempre. Sale de nuevo este tema del alquiler de vuelta del local. Viene de vuelta en la inmobiliaria con la que había otra persona. Vamos a ver que estuviera más o menos el local en órbita. Para ver que estuviera presentable. Y nos encontramos con la sorpresa de que las placas estaban impecables. Sacábamos la placa y la pared estaba seca. O sea, inclusive las cañerías de luz, que antes usaban mucho caño metálico, estaban sanas. Y donde no estaba la placa, estaban todas podridas. O sea, se notaba mucha diferencia. Y las empezamos a estudiar y empezamos a ver que realmente tenía un proceso. Empezamos a estudiar sobre el tema, a ver cuál era el porqué de este proceso. Porque ahí es, o la placa funcionaba únicamente en ese lugar, o había un patrón común que se podía estandarizar y llevar a todas las casas. Exactamente. Así como funcionaba en algunos lados al principio, no funcionó en todos los lugares. Entonces empezamos a trabajar con distintos ingenieros y químicos. ¿Qué fue lo que descubrieron cuando mandaron a investigar, analizar las placas que ustedes tenían? Primero empezamos a investigar un poco cuáles eran las ventajas del yeso. Para las personas que tienen asma, que tienen problemas respiratorios, que tienen problemas con los pulmones, realmente este producto hace que de un día para el otro te cambie tu calidad de vida. Este producto era súper innovador, no solamente en la parte de silorrasos, como después fue el tema de los revestimientos. Ustedes tenían un producto innovador que la gente no conocía. ¿Qué pasó cuando salieron a comercializar el producto? Y el primer problema fue el choque de la gente con el gusto. Porque la gente quería liso, la gente quería una plaquita lisa. Nosotros no podíamos desarrollar la placa lisa. ¿No le gustaba a la gente el producto? No, no le gustaba ver los cuadrados. No, decía, no, placa, panel en la pared, no. El problema que no son los rasos, había diseños que gustaban y había otros que no gustaban tanto. En la pared quedaban medio raros. Íbamos a un arquitecto a decirle, mira, tenemos este producto para que vos también puedas ofrecerlo. Y no había forma, ¿no? Fueron ganando los primeros clientes y desarrollando aún más el producto. Las placas anti-humedad eran efectivas y el futuro de la empresa era enorme. Pero había algo en la familia Merlino que concentraba casi toda la atención y los recursos. La pasión por el automovilismo. Una pasión que los estaba llevando poco a poco a perder el rumbo. Siempre fue algo que los llevamos adentro, como digo yo, una pasión un poco extrema a veces. Fuimos corriendo de chicos, los dos arrancamos en el tema del karting. Después mi hermano empezó a cambiar de categorías. Fue campeón de karting argentino, panamericano, bonaerense, bueno, un montón de campeonatos que tuvo. Ganó un premio muy importante acá en Argentina con el karting. Lo ve la gente de Renault y de Elf de Argentina. Se lo lleva a correr afuera. Ellos me pagaron toda la carrera deportiva durante un año en Francia. Era el camino para hacer lo que es la Fórmula 1 hoy en día. Pero bueno, también a veces la pasión nula la razón. El automovilismo es una pasión para todo el mundo, pero te seca, o sea, es como el juego, ¿no? Digamos. Hemos perdido mucho dinero y mucho tiempo en automovilismo. Si bien no se hacían las inversiones que había que hacer acá adentro en la infraestructura, por ejemplo, había que hacer extender los galpones, había que hacer hornos. Todas esas cosas no se pueden hacer porque el automovilismo requería mucho dinero. No se le ponía la energía necesaria a la fábrica. O sea, si bien trabajábamos mucho, pero no desarrollábamos nada. Y en una carrera, Maxi tiene un accidente y destruye el auto, a meses del 2001. El auto queda destruido, no salió más. Tuvimos que conseguir un auto nuevo, digamos que sí, para la próxima carrera. Faltaban 15, 20 días, teníamos que obtener un auto nuevo. Las cosas no venían tan bien en esa época. Y hasta que en un momento, bueno, mi padre dice, bueno, no, no, no hay problema. Y sacamos una hipoteca para ir a comprar un auto de carrera. Bueno, por el fanatismo del automovilismo, hemos llegado a sacar una hipoteca sobre un chale que tenemos para seguir corriendo. Y después lo agarró la crisis del 2001. Donde el dólar que pagaba como a un peso se fue a 3.60. Hoy me lo pongo a pensar y digo, estábamos totalmente locos, ¿no? Quería decir que algo pasaba, que algo no estaba funcionando bien, que no había el dinero que teníamos que tener para poder transitar todo este problema que tuvimos. Fue como el cachetazo que nos dijo, muchachos, están complicados financieramente, económicamente. O se dedican a la empresa o van a tener problemas reales y van a terminar quebrando. Realmente en un punto, si nos dedicábamos al automovilismo, realmente la fábrica en algún punto iba a colapsar y no iba a poder seguir. Realmente llegamos a descubrir la fábrica, que es un momento que hubo una gran reunión familiar en el cual dijimos hasta acá. Era ver qué hacíamos con el futuro también de mi hermano, que tenía un futuro muy bueno con respecto al tema del automovilismo, un muy buen piloto. La fábrica en ese momento tenía que despegar y siempre estábamos abocando el tiempo a las carreras. Entonces, me siento con mi hermano un día y le digo, mirá, no voy a correr más, le digo, por tal motivo, le digo, necesito que la fábrica crezca. Ya tenía ni idea de hacer máquinas nuevas, había visto algunos proyectos que quería ir haciendo. Pero bueno, realmente nos dimos cuenta que para nosotros lo importante era la familia, era el tema de la empresa también. Y ver la posibilidad, digamos, del crecimiento que se podía llegar a dar, de lo exponencial que era esto. Ahí decidimos terminar con todo, pagar lo que debíamos y empezar de vuelta. Creo que ese fue un clic muy importante que tuve, por lo menos en mi cabeza, tanto mío como en mi hermano. Decir, no podemos seguir con esta locura. Y ahí fue cuando empezamos a encargar distinto y yo me empecé a dedicar más a la empresa. Sí me enseñó un montón de cosas, en lo comercial, en lo social. Lo automovilismo lo que tiene de bueno es eso, que va por todo el país recorriendo, recorriendo, recorriendo. Al mismo momento lo utilicé como para hacer crecer la empresa. Iba y hacía reuniones en el interior del país. Hacíamos reuniones con posibles, gente que quería distribuir en ese momento. Empezamos a generar todo lo que se generó después, que fue la automatización de la empresa, empezar a generar las máquinas. Él es muy capaz de hacer eso. Tiene una expertise impresionante que la verdad que no termino de entender. Es totalmente innato porque no hizo una carrera de ingeniería y sin embargo hace cosas que realmente nos sorprenden. Él desarrolla las matrices, desarrolla las máquinas con las cuales producimos las placas. En 2007-2008 empecé con la primera máquina automática. Realmente empezamos con lo que era la cinta transportadora, tiene mucha cantidad de carros y lleva mucho trabajo. Y después empecé con la parte de mezclado automático. Ahora la familia estaba focalizada en el negocio y lo hicieron crecer en el interior del país. Las placas antihumedad eran un éxito y su resultado corría de boca en boca. Y ahí llegó otro momento clave en la empresa. ¿Qué modelo de negocio debían optar para continuar con la expansión? Una decisión que llevó tiempo y muchas reuniones. Sobre todo entre Roberto y Ariel, padre e hijo. Estábamos viendo que las franquicias estaban empezando a surgir. Por eso siempre se le hacía la relación de la empanada con mi padre. Siempre fue la pelea. Nosotros no tenemos que vender el relleno o la empanada. Tenemos que vender la empanada terminada y que la gente vaya a la caliente y te la venda a la mano. Mi padre quería vender microemprendimientos para generar fabriquitas por todos lados. Y yo no. Yo quería vender el producto terminado, paletizado, para que el cliente lo vendiera directamente con instalado. Fue un poco la pelea también de juntarnos un día los cuatro y discutir bastante sobre el tema. Porque fue muy difícil. Mi padre tenía muy arraigado el tema del microemprendimiento. Realmente, económicamente no era malo. Pero no tenía un desarrollo futuro como el que yo quería. Hacer que mi padre cambie de opinión tuvo mucho que ver el tema de cómo ella veía también el desarrollo. Que muchas veces uno está muy arraigado a su idea y por suerte pudimos entender entre todos que haciendo un desarrollo, mostrándole cómo iba a ser el desarrollo, que nosotros teníamos que venderle el producto para que la gente lo colocara, que el franquiciado lo instalara y ahí realmente tuviera la ganancia. Contame cómo es tu modelo de franquicias. Bueno, es un modelo bastante particular, muy interesante de por sí, porque es un modelo de win-win, digamos, que es súper rentable para el franquiciado. Innovador en el sentido porque no había franquicias de construcción o de decoración. La realidad es que el modelo que impusimos fue un modelo llave en mano, de que la gente, digamos, nosotros nos compra el producto. Y lo que hace el franquiciado es instalar el producto, hacer toda la parte del servicio, que es nuestro negocio principal. El modelo principal es tener un local exclusivo con los productos que nosotros brindamos, que son nuestro core business, que es la placa anti-humedad, todas las líneas y los rasos, molduras. Tenemos ahora líneas de membranas, tanto en rollo como en pasta, pinturas. La gente ve en nosotros el tema de no solamente conectarse a una empresa, sino conectarse a una familia. De llevar ese, de seguir marcando ese lazo pseudo-familiar que tiene la empresa, la PyME, la PyME familiar. Y de entender que no sos un número más, que sos una persona que va a estar del otro lado, que vas a estar escuchado. La ventaja que tiene el franquiciado es que es un negocio que se maneja a sus tiempos, se puede manejar libremente. Te damos una garantía al franquiciado por los primeros seis meses de vida del negocio. Una vez que vos abrís, te devolvemos todo lo que invertiste si realmente el negocio no te gusta o no te sirve. Es decir, a los seis meses vos le devolvés, si no le funciona, no le sirve, le devolvés. Devolvemos el valor del feed ingreso. ¿Cuál es la ventaja del producto? Es un producto que es rápido, práctico, se coloca en el día, sin romper, no generamos suciedad. Nosotros somos ignífugo, categoría ignífuga, certificados por el INTI. Placa San Francisco no solamente es un producto que es anti-humedad, decorativo, es térmico, es acústico y aparte es sustentable porque hoy por hoy la ventaja que tenés es que consumís menos energía, no solamente a nivel energía a través del gas, sino a través de la electricidad porque cuando calentás el ambiente se mantiene mucho mejor. Primero fuimos creciendo en la Argentina, crecimos desde Buenos Aires hacia el interior, que es la parte más difícil siempre y eso nos llegó a poder crecer en el exterior con Uruguay, que fue un desarrollo muy lindo, muy interesante, que realmente pudimos desarrollarnos fuerte. Hoy realmente la franquicia más importante que tenemos es Uruguay y estamos creciendo fuertemente en Paraguay y ahora en Chile, lo cual es un hermoso desafío. Y tenemos pedidos de todas partes del mundo, tenemos de México, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de Francia, de España, de Italia, de Londres, de Inglaterra, de Londres. Hay muchos pedidos de todas partes del mundo, de Estados Unidos también. Realmente ir a otros países planteas problemas distintos, no todos los lugares son iguales, así que la verdad que para nosotros es un gran desafío. Bueno, la empresa creo que está por un buen camino, hay que trabajar siempre en innovar, ¿no? Porque no hay que quedarse siempre en lo mismo y ir trabajando para mejorar el producto, que siempre salga con la mejor calidad. No solamente lo que es la línea de la placa en tu unidad, es seguir buscando nuevas soluciones, sino que ahora estamos invirtiendo fuertemente en el desarrollo de revestimientos exteriores. El futuro más lo veo para ellos, para mis nietos, que no van a tener que ir a trabajar a ningún lado bajo patrón, van a trabajar para ellos, que prácticamente es un muy buen perpetuo. Tengo que agradecer a mi señora, que ella siempre estuvo a mi lado y empezamos con ella y actualmente estamos con ella y a mis hijos. ¿A quién agradecería? A mis padres. A mis padres, siempre tuvimos el apoyo, el apoyo a mis padres y hoy de mi familia, ¿no? Hoy yo tengo mi propia familia. Agradezco a Dios siempre, que nos ayudo siempre, con los chicos, con todo, y los chicos son fantásticos. No sé si vos nos besas un poco a los dos, siempre junto con nosotros. Eso es lo que te lleva a estar bien. Totalmente agradecida de la vida. Totalmente. Agradecemos a todos los franquiciados que tenemos la confianza de ellos para decirles, si en cinco o seis meses no recupera el capital puestos para la franquicia, le devolvemos ante Escribano el dinero que ha puesto. Eternamente agradecido a toda la familia mía, a toda mi familia, porque realmente me apoyaron siempre, ¿no? Me apoyaron en todas las locuras que he hecho adentro de la fábrica. Y realmente tengo un grupo de empleados que está conmigo hace muchos años, que ya nos miramos y nos entendemos directamente. Ellos saben lo que yo quiero y yo sé hasta dónde les puedo pedir, así que agradecidos a ellos, agradecidos a los probadores, a Pesio también, que bueno, que nos han acompañado toda una vida. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando nos remontamos a tu juventud, arriba de un colectivo como chofer, y hoy todo lo que lograste? Bueno, mi juventud fue arriba de los colectivos y he trabajado duro, pero después de los colectivos que prácticamente quedamos en cero, me gustó esto mucho y aposté a esto a seguir sin desviarme para ningún otro lado. Y fue así como obtuvimos todo lo que tenemos hoy. Yo vengo acá y me gusta quedarme más que si fuera en mi casa. No sé si me lo imaginaba, sí que creía que podía ser posible, sí que trabajando se podía hacer, porque es lo que me transmitieron mis padres, que siempre con esfuerzo, con ganas y focalizándote en lo que vos te gusta, se puede hacer. Muchas veces nos ponemos a hablar con alguien y decimos, ¿te acordás? Y cuando bajábamos placa de los secaderos parece que hubiese sido otra vida, ¿no? O sea, y el tiempo pasa y realmente hemos invertido muchos años en la vida en esta fábrica y bueno, es lo que nos gusta demasiado esto, que lo hemos visto crecer de muy chico y realmente ha dado sus frutos. Esto fue Historias que inspiran. Ahora te toca a vos ir detrás de tu propio sueño. ¡Gracias!